Cuando yo era chamaquito, fíjate, yo quería ser pelotero, quería ser locutor de radio y quería ser músico. Pues lo de músico se me dio. Lo de locutor, estuve ocho años en una emisora y me sentí bien, por eso me gustaba. Donde no saqué nada fue en la pelota, porque la jugaba con miedo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!